Suscríbete a nuestro boletín no sólo la familia Rivera formará parte de la nueva campaña publicitaria de la nueva colección de Jenny Rivera Fashion, sino que también el exnovio de Jenny, Fernando, el pelón, y Joaquín Romero, el novio de Ioni, serán modelos. Esta no será la primera vez frente a una cámara para El Pelón, que ya se estrenó en febrero como imagen del perfume Elba y Jenny Rivera e incluso ha asistido junto a la familia a varios eventos de la marca de moda de la fallecida cantante. En abril, durante la inauguración de la segunda tienda de Jenny Rivera Fashion, su hija Jackie dijo que tener a Fernando trabajando cerca era como sentir a su madre. Yo lo quiero. Él le dio muchos años felices a mi mamá, él es como una parte de la familia que ha regresado. Si es difícil para mí, es algo nuevo y es su primera vez en un evento cuya protagonista era Jenny. Él la extraña, estar aquí es como, dulce amargo, dijo. Como se ve en el video publicado en la cuenta de Instagram de Jenny Rivera Fashion, el más joven del clan, Johnny, también será una de las estrellas de la nueva campaña de moda y desde hace unas semanas se puede ver en sus redes sociales que está muy contento con su nuevo look. Y es que el joven de 16 años ha perdido más de 20 libras gracias a su esfuerzo y el apoyo de su entrenador personal. Cuando te pasa algo traumático en la vida o bien dejas de comer o empiezas a comer mucho. Yo elegí la segunda opción y he sufrido intentando comer sano y perder peso desde que mi padre murió. Estoy orgulloso de decir que desde el pasado octubre he perdido 23 libras y sigo bajando de peso, escribió en Instagram. El que sí se estrena como imagen de la marca es el novio de Johnny, Joaquín, quien ha publicado en su perfil en Instagram una imagen junto al hijo de la diva de la banda, en el que asegura que tiene la suegra más cool. Si quieres saber más de la parejita, este domingo en el episodio 12 del reality show de Riveras Universo, veremos cómo el hijo de la legendaria cantante reúne a la familia para presentarles a Joaquín oficialmente como su novio. No.